con tijeras de apodar de apodar o apodar de apodar o apodar podar no apodar segura hoy vamos a buscar vamos a preguntar a google google and no así pero es que sería sin logo vaya vamos a ver votar a podar no no creo cortar dice cortar o quitar la rama super flúas de los árboles significado de poder de poder perdón podar es el proceso de recortar un árbol o un árbol o un arbusto hecho con cuidado y correctamente la poda puede incrementar el rendimiento del fruto así es una práctica agrícola común en producción forestal se emplea para obtener pues fustes más rectos y con menos ramificaciones por tanto de mayor calidad no pero tampoco es como un sobrenombre pero tampoco existe el verbo apodar de poner a todo pero no es un verbo pues no es una acción apodar apodar no es una acción o sea no es un verbo voy a ir voy a ir a podar y voy a decir voy a ir a poder apodar la deis y ríe porque ella lo hace así es que la deis tiene una una ortografía malísima fresco de que sirena y él está el molino para molerlo usarte el molino pero hay que tener molino ya no va a estar trayendo así va a estar trayendo las semillas es que se ríe como quien dice este loco cree que voy a estar moliendo y ahí tenemos que tenemos que explicarle cómo está la cosa con permiso gracias 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 no me des tocando remarica vaya sirena dígame usted tiene un molino de tela mexicana la pata y la llanes que van a hacer con él vaya y usted qué va a hacer con él por ejemplo quiere qué más y para las loras y para las guacamayas ok sirena entonces dígame usted si por ejemplo un día queremos tomar horchata que va a ser la va a traer ya en polvo o la va a traer en semillas tostarle y moderna no vamos a comprar la jonjolín aparte del morro aparte aquí tenemos morro no podemos ir a buscar los morros vaya pollo dice que se compromete sacar todas las semillas todos los morros que tenemos aquí vaya a usted con su nuevo novio puede andar ahí ve con todo la verdad que sí podemos sembrar la jonjolí y eso se da la jolín no para nosotros para gusto vamos a sembrar lo que necesitemos eso me refiero una una tarea una tarea de ajonjolí dos tareas vaya y lo guardamos no porque se cuida como 200 dólares pero llega a 200 dólares tiempo la producción gracias caballo que está conectando al galadito con es que nada que ver con con la horchata que usted hace fíjese ve si proba esto ya mira qué rica está probarla probarla mirá qué rica está pero dale con todo con todo con todo con todo fondo 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 vaya ya tampoco la cabeza pero mire dejó los chatos está bien y hay que no que tome agua mucho mucho aquí la pusieron pero ustedes tienen manitas hija de utilizar la mente y saber que si hay que quitar mucho humo y muy pequeño se mueve y me dice que la hija puede creer y me dice vamos a hacer dos peligüey verdad me dice pero al mando ya la mona me dice no le gusta la carne me dice en vengo yo le digo crece por la lista y por armando voy a comprar yo una libra de pollo o algo o sea si quieren comer peligüey que como en qué momento lo está diciendo y en qué momento lo está diciendo si le voy a comprar una pieza de pollo campero le voy a comprar ahí no estaba ahí ahí no estaba yo como le presenta buenos amigos yo siempre me acuerdo no yo no te he hecho paro también no pero tenés que no no es un paro vieja comida gracias hermano y que regalo voy a traer para este para traerlo ayer ahora me manda mensaje aquel de ayer por qué ayer 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 el que le enseñaron me dice que es mala palabra ayer 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 como por la grada y paz ayer es cierto vamos a ver las torteadoras por allá como van no me digas que ya quebraron ese como alisito casi estaba ya ya estaba quebrado no yo no digo ahorita ya yo digo que por estar ahí disculpa de estar ahí porque es pocos usos los 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 como ayer ma f una tiene sujet 15 maria el solo Consigue el barro. No, pero el que lo vende, el que lo sale a vender así es el que lo produce. Los hace, ajá. Entonces, tal vez, vende poco, lo vende así barato, el de la tienda es el que no le gana mucho. Es que, hermano, es como la producción de pescado. No, pero pay. Y lo tiran al precio normal. Lígame usted. Que a veces pierden cuando el barro se quiebra. El barro se quiebra. Primero tiene que conseguir el barro. Después tiene que amasarlo. Después tiene que moldear el barro. Después lo tiene que coser. Después lo tiene que ir a vender. Sí. Y lo más yuga que este tiene es su punto también. Porque si lo deja muy pasado del punto, no le sigue. Lo tiene que ir a rebuscarse por venderlo. Y después, imagínese, para que gane 3 dólares por un comal. No, como le digo, el que lo vende, lo vende todavía más barato. El que lo hace. Ajá, el que lo... Ah, vaya, ajá. Ya vale 3 dólares. Si la tienda vale 3 dólares, significa como 2, 2, 50. 2, 50 lo más. Imagínese. ¿Un dólar? No. Ah. ¿Sabes? Que antes de... Que antes las señoras andaban mirando con gran salgaste. ¿No es a lo que me refiero, pues? Oigan, no es igual a un carro. Así como el muñequito que tiene la vitrina, que tiene el montón. Ah. Con una cosa que tiene la cabeza en la frente para asomirla. Así es, hijo. Desde el ceidillo hasta donde les tocara. En Guatemala aún así andan así. Porque la Lidia compra... No, voy a comprar un carrito ya. La Lidia contaba, dije, que la Lidia tiene ahí. No, no, yo no estaba donde la Lidia. Al 25, ¿cuesta bata? Ah, un 76. Más grande, más vieja. Hoy hagamos. Había porque... Dije la Medicina que sigue más vieja que vos la Lidia. Dije, que sigue más vieja. No, pero... No. no digan más mayores más mayor no existe sólo mayor se dice y yo quién soy mayor te pregunta el diablo y es que es para vos a mí que juega miguel lo mismo miren a miki enrollado aquí con el box así huy